Martín, ¿me dices? Buenas noches. Gracias por estar acá. Mi nombre es Marco Uvilluz. Soy director general de IMAX Pro. Es una empresa de marketing de experiencias. Y tenemos como invitado a mi socio, Martín Angeletti, que ha venido desde Argentina para hablar sobre inbound marketing y algunos detalles sobre contenidos 360. Les agradezco que se hayan anotado para escucharnos. Creo que es la primera vez que empezamos a grabar charlas en videos 360 para que haya una interacción con la gente. Así que creo que van a ser los primeros en la historia, en el Perú por lo menos. Así que si pueden sonreír para que salgan todos en la cámara. Así que van a salir todos seguro. Empezamos. Martín, por favor, comienza tú. Quiero contarles un poco de qué trata, de lo que le vamos a hablar y de algunas de las cosas que venimos haciendo en los últimos años con el uso de la tecnología, acciones de marketing con alto impacto. Gracias. Martín. Bueno, muchas gracias a todos. Quedó como muy larga la presentación, así que voy a tratar de avanzar bastante rápido. Es probable que una parte de la presentación no lleguemos a verla, pero el que se queda con las ganas podemos charlar un poquito más de cuándo la vemos. Vamos a arrancar con un mini video muy cortito, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quién esta botella realmente serás malo? Forced labor, peligros environments. People trust companies less and less. They do not believe companies. They do not believe CEOs. They just made a mess, and they covered it up with these slick advertising campaigns. People started seeing the reality behind these images, and they were pissed off. Companies are becoming more... ...video uploaded to YouTube in a month than the major TV networks broadcast in the last 60 years. Traditional advertising, I think, is finished. You would think that companies knowing their products are being reviewed and talked about would encourage them to make better products. There's still a lot of crap out there. Trust me. Being a great company is the new brand. The definition of advertising has to evolve. Companies have to shift away from just saying they're great to actually being great. Image is reality. What you see is what you get. Rather than spend a lot of money on paid advertising, instead, let's take most of that money and invest it into customer experience. Let's create a platform so that our consumers can bring to life what they want and their passion. People would hug me. I've never been hugged for any work that I've ever done. I barely get hugged at home. We all know the planet is under pressure. One company is not going to change it. It needs to be many companies. We can start a movement, get more companies on board. Yes, we can have a very meaningful impact on the planet. The best merchants are the ones who dictate the future, not the ones who are trying to predict the future. To the skeptics, continue to be skeptics. Because I'm going to go change business. You guys do what you want to do, but I see the future. Okay, well, let's start with the video. Why do I put it? There is something that really is wrong with the way we are doing marketing today, and that is the central point of what we are going to talk about today. How many of you are in the area of marketing? Can I lift the hand, please? Ah, quite a lot. We are 70%. Bárbaro. So, let me share with you, to start with some great ideas that we are going to be developing. First of all, for that to exist, at least two things have to exist. One product and someone to who to sell it. The big discussion is that first, if I create a product and then I see who to sell it, or if I'm in the business of the audience. What do you say? Audiences or products? Two. Bueno, ya se lo van a ir respondiendo igual ustedes solitos. Dos. Todos, no importa la empresa en la que estemos trabajando, no importa si es salud, no importa si es una universidad, no importa si es un banco, estamos en el mismo negocio. ¿Qué queremos hacer? Capturar la atención del público objetivo, de la audiencia, tip, ahí datito, y convertirlo en dinero y sonrisas. Si el costo de capturar la atención y entregar ese producto o servicio es menor a la cantidad de sonrisas y el dinero que consigo, tenemos un negocio rentable. La contracara en marketing, clásico, vamos a pedir presupuesto para hacer una campaña muy copada. ¿Qué pasa? No son los tiempos adecuados, la economía está en recesión. Es muy fácil para el financiero dejar de hacer marketing. Ok, el mundo cambió, lo escucharon un montón de veces. Ahora, lo que es importante es entender, si cambió la forma en que vivimos, trabajamos, nos informamos, ¿por qué no cambia la forma en que hacemos marketing? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas de la misma manera? Entonces, inbound marketing, que es algo que quiero empezar a transmitirles, algunos de ustedes seguro algo leyó, otros lo van a estar encontrando por primera vez, quiero que lo piensen de otra manera que lo han leído, quiero que lo empiecen a pensar como que es un mecanismo para empezar a generar demanda. ¿Por qué quiero que lo piensen de esa manera? Porque es una manera de podérselo explicar a otros mucho más fácil y más tangible. Bien. Voy a saltear este, así vamos rápido. Las dos caras de la moneda, ¿no? De un lado está la compañía que tiene que vender para poder subsistir, si la compañía no vende se funde, desaparece. Del otro lado tenemos al consumidor. ¿Qué pasa con el consumidor? El consumidor está cansado de que le quieras vender. ¿No es cierto? ¿A quién le pasó que van a un local, imagínense que tienen que ir a comprar un televisor o lo que fuera? Nosotros decimos todo el tiempo, no gracias, estoy viendo. Pero es mentira, ¿ok? Yo fui quizás a comprar, ahí me están diciendo que sí allá en el fondo. Yo fui a comprar. Martín, acá nos pasa con los taxis. Pip, 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 pip. Ok, el problema que estamos teniendo en realidad es este. Es una dicotomía muy grande y es algo tóxico que está como rompiendo el ecosistema. Si todos queremos vender, porque tenemos que subsistir, pero nadie nos quiere comprar, ¿qué hacemos? Ok, esta es la propuesta. Nosotros creemos que el consumidor no quiere que le vendas, pero sí quiere que lo ayudes a comprar. ¿Ok? Gran diferencia. Pensemos un poquito, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que, cuando graciosamente atendieron un teléfono y era un telemarketer que les ofrecía un auto con un descuento increíble? Solo por hoy. Solo por hoy. ¿Cómo se sintieron cuando atendieron esa llamada? Estaba bien. Quizás te quisieron aumentar el plan del celular. Para renovarte internet que no funciona bien, ¿viste? Porque te dan un plan más grande que tampoco funciona. Todos recibimos spam. Algunos, los que usen Gmail de acá, están más protegidos que otros, pero igualmente siempre algo llega de ese spam. Cuando llega el spam, ¿qué haces? Lo borrás. No lo archivás y lo vas a leer más tarde. ¿No es cierto? ¿Quién entra a la carpeta de spam a ver qué había? Nadie. Y lo mismo, si viene una publicidad en televisión, también en YouTube. ¿Qué hacen? ¿Se lo quedan viendo? O quizás rápidamente agarramos el teléfono, lo primero que tenemos a la mano, y hacemos otra cosa mientras pasa. Pero no se le da bolilla. Esos cinco segundos en YouTube desde que aparece el video, nadie los mira. Estamos esperando que termine para poder apretar Skip. Ok, ¿qué termina pasando entonces con el mercado? Esto. La unidad económica la llamamos al costo de adquisición, que es cuánta plata nos cuesta conseguir un cliente. Y por otro lado, cuánta plata significa, cuánto dinero significa un cliente en toda su vida conmigo. La situación que estamos planteando, lo que está logrando, es que las compañías ganen menos dinero y les cueste más conseguir nuevos clientes. Tenemos clientes menos fieles, clientes que están más inmunes a las publicidades que les estamos enviando, con lo cual son menos receptivos, con lo cual tienen que ver muchas más publicidades que antes para que se les fije la marca. ¿Sí? ¿Hasta acá voy bien? Gracias. Ok, el mundo no es perfecto, ya lo sabíamos. Como dice el tango, el mundo después era una porquería, ya lo sé. Entonces, el desafío que tenemos todas las compañías es lograr crecimiento sostenible. ¿Dónde? En un mercado que es cada vez más difícil de vender. Así como las compañías tienen este desafío, todas las personas, todos nosotros tenemos en nuestras vidas, personales y laborales, desafíos. Lo que ocurre generalmente es que es muy fácil para nosotros darnos cuenta cuáles son nuestros objetivos, ¿no es cierto? Qué queremos lograr, bla. Una vez que tenemos eso, también se nos ocurren planes. Es decir, quiero bajar de peso, entonces voy a empezar a ir al gimnasio y voy a correr tres veces por semana y voy a hacer una dieta. Y ya, ¿y después qué pasa? Al final de las primeras tres semanas, quizás, quizás, digo porque no sé cuántos de ustedes cumplen esas cosas, esas promesas que se hacen a sí mismos. Pero no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque entre el plan y el objetivo hay desafíos, hay retos, hay problemas. ¿Ok? Si nos olvidamos de esos retos, no vamos nunca a conseguir nuestros objetivos. Entonces, el consumidor es como nosotros, también tiene desafíos, no solamente quiere cambiar el auto, también tiene desafíos que tiene que cumplir. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hace un consumidor hoy para vender? Busca respuestas. Se educa. ¿Hay realmente algo que no esté en internet? Digamos, tengo que comprar un auto. Busco, miro, comparo. Ya sé el auto que quiero. ¿Qué pasa? Voy al concesionario. Le digo, dame por favor un Suzuki blanco, con esas llantas, con ese motor. El vendedor, ¿qué hizo? Nada. Nada. Tomó el pedido. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y esto es un modelo, ¿sí? Para estructurar el pensamiento. Lo pensamos como que hay etapas. Si hay una primera etapa que tiene que ver con exploración. En esa primera etapa, no tenemos tan claro de cuál es nuestro, qué es lo que estamos buscando. Solo tenemos síntomas. Y quizás es mejor verlo con un ejemplo. Imagínense por un minuto que ustedes trabajan en una compañía que vende SAP. Todos saben que es SAP, que es un sistema de gestión para empresas, contables, administrativos, inventarios, etc. En la primera etapa, no arrancamos diciendo quiero comprar SAP. No sucede. Lo que sucede es que tenemos un problema. Y ese problema es tardo 30 días en conocer el estado de resultados de la compañía y no sé si gano o pierdo plata. ¿Me explico? Es distinto, ¿no es cierto? Ahora, la oportunidad para nosotros está en empezar a reconocer que nuestros clientes no están en la etapa en que están decidiendo si compran SAP o si compran Microsoft. Nuestros clientes están en todas estas otras etapas. Y si nuestros mensajes de marketing siguen siendo comprame, soy el mejor del mundo. Todas las empresas que corren con SAP son las mejores del mundo. Ese es un mensaje que está solamente acá. ¿No es cierto? Otro ejemplo. Imagínense, en la empresa de ustedes están viendo que las ventas se están declinando. Están cayendo. El dueño o el director de ventas en la fase de exploración empieza a buscar en Internet y ¿qué busca? ¿qué encuentra? Posibilidades. Quizás hay, quizás está la posibilidad de cambiar el sistema de incentivos en la compañía. ¿Por qué? Porque escuchó, leyó, lo comentó después también con amigos, que si modificaba el salario de las personas, le bajaba el fijo, pero le aumentaba el bonus, entonces la gente iba a estar más motivada e iban a vender más. Es una gran idea. Y la está evaluando como una posible alternativa. Otra alternativa podría ser ¿por qué no entrenamos a la gente de ventas? Porque quizás la forma en que venían vendiendo no es la mejor forma. Bien, esa comparación de alternativas es donde sucede en la etapa del medio. Si, fíjense entonces, hay un síntoma que es mis ventas están cayendo, no sé qué me pasa. Hay una etapa en el medio que tiene que ver con Ah, tengo estas posibilidades. Otra posibilidad podría ser contrato más vendedores. ¿No es cierto? Es la clásica. Hay que vender un millón de dólares. Bueno, contratemos 10 vendedores más. ¿Funciona? No, no. Pero bueno. Y en la etapa 3, la decisión que puede ser, por ejemplo, entrenar a las vendedores. Ahora, miremos la otra cara de la moneda con este mismo ejemplo. Un segundo. ¿Qué pasa si nosotros somos la empresa que vende capacitación para vendedores? ¿Qué pasa si conocemos en la etapa de exploración a este prospecto? ¿Cómo? Ayudándolo. ¿Qué pasa si en la etapa de exploración él encuentra contenidos nuestros? Un artículo que dice cómo entrenar a los vendedores de la manera que las pymes necesitan para, ¿no es cierto? Las 10 claves para que vendamos más en etapa de recesión. Lo importante que quiero que se queden ustedes es cuando estoy trabajando solo en esta etapa me estoy perdiendo de trabajar en estas otras dos etapas. y si arranco la conversación desde acá tengo más tiempo para desarrollar confianza y una relación que me permita diferenciarme de la competencia. Acá hablamos precios. Si a ustedes los llaman y les dicen volviendo al ejemplo del auto quiero este auto blanco con este motor etc. Llaman a una concesionaria llaman a otra llaman a otra el auto es el mismo están buscando precio otra cosa sería que se hubieran asesorado desde la junta que hubieran entendido si ese era el auto para ustedes o no ¿me explico? un poco volver a como era antes que había como más asesoramiento ¿no? solo que eso como que sucede ahora en internet siempre que hablo de lo anterior hablo de esto también hay una estadística que justifica todo lo anterior si ustedes se paran en el medio de un estadio de fútbol y le gritan a toda la gente que está ahí ¿alguien me quiere comprar? les va a pasar esto un 3% de la población va a estar lista para comprarles ahora pero después van a encontrar con estas otras dimensiones 30 personas 30% que no estaba pensando en comprarlo 30 personas que no sabían que en real lo necesitaban ¿sí? y así ¿qué significa esto? necesitamos cambiar la manera de comunicarnos ¿sí? dejar de decir comprame, comprame dejar de mover la flecha y no transformarte en que vine Marco no sé si te acordás que había una agencia que vendía el muchacho con la flecha ¿viste? que hacía activaciones BTL en vía pública claro pero no el muchacho con la flecha no 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 está por acá ¿no? esperemos que no lo sentimos ok lo que yo quiero entonces para ustedes lo que quiero como empresa es convertirme en una biblioteca de recursos para mis clientes que me usen que me encuentren valioso desde el principio ¿sí? que se sienta como que soy un Wikipedia para el problema puntual que ellos tienen y que entonces vuelvan y que entonces avancen en la compra ¿por qué Inbound Marketing? es importante desde chiquitos todos tenemos eso de papá ¿por qué tal cosa? ¿no es cierto? es como una necesidad intrínseca de entender el por qué yo quiero que ustedes entiendan por qué por eso vengo hablando en todo esto tradicionalmente el marketing te interrumpe es decir vos estabas haciendo otra cosa y te pusieron una publicidad enfrente vos venías manejando y te pusieron una valla ¿sí? te interrumpe te molesta ¿sí? manifestado ¿cómo? un call center que te llama mails de spam ¿no es cierto? está como muy pensado en la compañía es de la compañía hacia afuera es estos son mis productos compramelos Inbound busca más atraer generar atracción y esto tiene que ver con otro tipo de herramientas por supuesto cuando generas atracción la conversación es distinta ¿es distinto cuando un cliente te llama que cuando vos lo llamás a él? sí ¿no es cierto? ahora para que esto suceda lo que tenemos que cambiar es el chip en la cabeza y empezar a decir que nuestra función no es tanto vender sino es primero ayudar ¿sí? ¿ayudar a qué? a que compres bien y entonces empezamos a pensar que existe un embudo en marketing los que estén en ventas seguro trabajan con algún embudo de ventas pero la revolución que trajo la gente que propuso Inbound Marketing que es la gente de HubSpot ¿conocen las herramientas HubSpot algunos de ustedes? ¿sí? ¿algunos ahí? muy pocos es que también existe un embudo para marketing un embudo que va desde que no me conocen hasta que se convierten en promotores de mi marca ¿bien? este gráfico lo pueden encontrar online ahora voy a explicar un poquito más pero digamos básicamente es eso desconocidos visitas leads clientes promotores ¿sí? y en la parte de abajo ustedes pueden leer cuáles son las principales herramientas que se usan en cada una de esas etapas pero las herramientas igual se usan en todas las etapas solo que ahí están en los principales lugares donde se usan en la fase de atracción lo mismo no queremos atraer a cualquier persona no queremos atraer cualquier tipo de tráfico tenemos que pensar en quienes son nuestros clientes ideales y quienes tienen la posibilidad de convertirse en genuinas oportunidades para nosotros por eso es bastante estratégico también una vez que atraes a las personas a tu sitio lo que buscas es convertirlos en una oportunidad o en un lead que le llamamos y por supuesto una vez que se desarrolla ese lead y va avanzando como decíamos antes de la exploración a la comparación de una decisión lo vamos a intentar de convertir en cliente por último ¿cuántas veces nos olvidamos de que una vez que cerramos la venta de seguir ¿no? de seguir fomentando la relación y demás busquemos deleitarlos un poquito no se olviden que retener clientes es como siete veces más barato hay una estadística que habla de eso y por supuesto un cliente feliz un cliente con sonrisa también trae otros clientes de nuevo lo más importante es la confianza ¿sí? cuando se desarrolla la confianza en todo el proceso porque ese cliente ya encontró en nosotros recursos valiosos para él para avanzar en su proceso para saber finalmente cuál es la solución a su problema la venta ya no se siente como una venta se siente como algo más natural en un proceso comercial típicamente la pregunta que yo hago al final del proceso comercial es ¿querés que te ayude? no le vendo bien cuando hablamos entonces de capturar la atención del público ahí nos volvemos un poco creativos también ¿sí? y importante si no tenemos contenidos como marca ¿cuántos sitios? no sé los sitios de sus empresas ¿quiénes son los sitios de sus empresas tienen blog? ¿uno? ¿dos? ah no para ir más pero poquísimos sin contenido ustedes no tienen nada que compartir en internet con sus clientes entonces el contenido toma un montón de formas toma formas de blog de herramientas interactivas de fotos ustedes son un correo nosotros tenemos un correo de como cliente le vamos a mostrar alguna cosa necesitas una calculadora de envíos es algo útil para ellos que les sirve que lo comparten ¿sí? fotografías infografías videos ahora vamos a ver algunos videos 360 también presentaciones ebooks ustedes mismos van a poder al finalizar la conferencia entrar a una landing page y bajarse el ebook de la conferencia ahora Marco ¿cómo es esto del 360 que estás filmando? no se entiende mucho bueno no soy la anfitriona de todas maneras porque estaba al lado de él me sentí un poco la anfitriona por eso dice que venga ella en realidad lo que venía un poco yo a aportar en realidad frente a la presentación muy técnica de Martín era sobre hacer una diferencia sobre lo que pensamos sobre realidad virtual y videos 360 ¿alguno de ustedes sabe esa diferencia? si me la puedo la tiene clara porque hoy en día se habla de realidad virtual y videos 360 en gran escala una de las primeras personas que está invirtiendo muchísimo dinero en videos 360 y en realidad virtual es Mark Zuckerberg el fundador de Facebook si lo está haciendo él que ha sido una persona muy innovadora ¿por qué no nosotros? hoy en día hay cámaras de 1500 de 2000 y hasta de 150 dólares para generar contenido 360 pero vuelvo a la pregunta ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? la inmersión si nosotros tenemos un video de realidad virtual significa que cuando me lo pongo le engaña a la mente y le dice a la mente que está en una realidad totalmente distinta la primera vez que yo me puse un casco que era un prototipo en el año 2011 en Las Vegas me mareé ¿por qué? porque confundió el lugar donde yo estaba que era un hotel contra donde me metí que era un castillo entonces el desarrollador me dijo no avances muy rápido no corras pero cuando me lo puse les juro les juro que me aloqué empecé a correr miraba para arriba para mí era algo emocionante entonces si el otro me agarraba y me decía más despacio más despacio yo y seguía yo entonces me emocioné durante tres minutos solamente hice una espera de una hora y me lo dieron durante tres minutos cuando salí me paré y dije que genial esto y me fui para atrás ¿no? entonces rápidamente me pusieron una silla y me senté ¿qué hizo? y ¿qué fue lo que me explicaron? que mi cerebro había sido totalmente engañado para que yo sienta que estaba en una realidad fuera de mi cuerpo entonces ahí entendí dije ah, espérate esto ¿para qué puede servir? y empezó mi investigación sobre el tema de la realidad virtual yo ya venía trabajando años antes con prototipos con juegos desarrollando juegos de realidad virtual entre otras cosas mucho más simple pero esto me abrió más el campo porque a la hora que empecé a investigar me encontré con la NASA me encontré con empresas de laboratorios y hoy en día no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video que hizo Mark Zuckerberg para llegar a Marte ¿alguno lo vio? ¿alguno conoce Marte? bueno yo tengo acá el planeta loco no sé si todos lo pueden ver y lo podemos ver en 360 grados y lo pueden encontrar en el mismo Facebook de verdad que siempre decía que me iba a morir así que me conozco el Marte pero ahora ya lo conozco gracias a este tipo de tecnología ¿para qué nos sirve? nos sirve para muchas cosas en el caso de la realidad virtual para conducir drones estamos hablando de inteligencia de estar en el caso del video que no es todo inmerso para generar contenidos atractivos un poco de lo que está hablando Martín entonces yo hoy día de alguna forma venía de alguna forma preparando esto que ha sido mis pininos me fui con mi familia hace poco a Cusco y hice un registro de Maras se lo he mandado a Facebook para que lo puedan registrar ellos en todo el sistema porque ellos están haciendo como una una gran biblioteca de contenidos 360 grados para que todo el mundo tome una foto de su casa una foto del edificio o del Real Felipe de lugares turísticos en general para que el mundo hoy en día sea visto 360 grados esa es la inversión que está haciendo de comunicarle al mundo que ahora vamos a estar acostumbrados a ver todo 360 grados algo que siempre soñábamos tener un ojo atrás por lo menos yo de chico decía si algún día tengo otro ojo quisiera tener uno en la espalda hasta que vino mi hermano menor y me dijo ¿y por qué no en el dedo? si lo puedes poner en todos lados bueno está bien así que así es volviendo un poco al tema de hecho el dedo más inteligente que yo mi hermano me dijo el dedo lo metes al bolsillo encuentras las monedas sacas todo y yo me quedaba solamente con el ojo atrás pero en fin volviendo al tema bueno acá Martín está colocando algo que no estaba dentro del lado este es un reel nuestro de nuestros trabajos que hemos venido haciendo en los últimos años pero en general el trabajo nuestro es siempre estar buscando cómo innovar para que las marcas tengan algo que comunicar y que esto se quede en la mente del consumidor por largo tiempo entonces volviendo al tema del video y el 360 y los contenidos vamos por ahí tenemos que pensar cómo es nuestra marca y cómo quiere hablar si hoy en día la tendencia es 360 hablemos en 360 si hoy en día la tendencia es realidad virtual hablemos en realidad virtual tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que de alguna forma seguir una tendencia de innovación una tendencia tecnológica vas a hacer un video de tu empresa convencional y lo subes a YouTube ahí va a quedar porque los más jóvenes que van llegando y que mañana a los 30 años son gerentes generales de empresas comerciales etcétera son los que están acostumbrados a ver el video en 360 grados entonces cuando vea en su celular tu video va a ser esto y tu video va a seguir siendo lo mismo entonces no va a ser atractivo para mí totalmente ¿por qué? porque lo ve en Facebook lo ve en YouTube lo ve en Twitter en cualquier plataforma digital lo está viendo entonces hablemos de realidad virtual hablemos de video 360 es importante que salgamos de acá pensando en 360 eso es un poco lo que yo quería comunicar porque es la tecnología que hoy en día además lo está regalando le voy a hacer cherry aclaro pero lo está regalando con un celular entonces es acceso inmediato y por qué lo está haciendo claro por qué LG por qué lo hace Facebook porque la gente así se está acostumbrando a ver nuestros contenidos acuérdense que hace unos 5 6 u 8 años hablábamos del touch todo era touch y todo ahora tú usas un celular que hace 5, 6, 7 años decía no yo para qué quiero eso no sé qué ahora tienes el de la última generación touch super touch y lo que fuese pero ya el touch ya está ahí ya es del día a día para nosotros que es lo que se viene es la realidad virtual era un poco lo que yo quería contarles en base a mi experiencia tengo un video acá que me gustaría que lo vean ahí Glenda va a pasar por ustedes algunos que quieran alzar la mano y puedan ir viéndolo ir teniendo esa experiencia sobre lo que se puede hacer en cuanto a animaciones en cuanto a video no es costoso no le tengan miedo a la tecnología porque uno dice oh tecnología qué costoso que puede ser sí la tecnología es costosa pero para el primero que lo inventa el resto ya tenemos posibilidad como claro de tener una cámara 360 y poder hacer nuestros propios contenidos documentales dentro de muy poco ya se está haciendo el primer o los primeros documentales en 360 grados pero además interactivo ahí Martín les mostró una foto que habíamos desarrollado pero vas a poder viajar de video en video algo que hasta ahora no se hace quiere decir que tu película cuando vayas al cine ya no va a ser la historia que te cuenta el director sino tú vas a ser tu propio director en un futuro vas a ver una película y la película va a tener tres líneas o tres canales o tres finales entonces te va a indicar por dónde ir y tú vas a presionar y vas a continuar viendo la película ¿sí? ahí hacia ahí va el el cardboard entonces eso es si alguien tiene alguna pregunta sobre realidad virtual o ¿cuál es tu nombre? Manuel ha mencionado de que las empresas que hablen acá en su propio negocio y demás deben apuntar a ser integrales este tipo de tecnología para llamar bien y demás ¿qué casos de éxito o utilizar este tipo de tecnología nos puede contar cuando tenemos la referencia? mira en este momento en Perú estamos desarrollando un trabajo para un laboratorio ya se llama Grunental en un laboratorio no sé si hay alguien de ahí o alguien de la competencia pero estamos desarrollando un un video que van a llegar a los médicos y el médico recuerden que los visitadores médicos tienen 3 a 5 minutos para interactuar con el médico y entregarle una folletería nosotros les propusimos hacerlo así llegar donde el médico colocarle unos lentes y decirle cómo funciona el medicamento una vez que se lo toman con todas las partes técnicas que hablan los médicos dónde va el sistema nervioso y todo eso eso lo estamos usando hoy en día para la medicina a nivel comercial estamos con el BBVA desarrollando otro contenido que no puedo contar mucho pero que también va a ser y que va a empezar a salir en sus campañas entonces las marcas hoy en día en otros países te digo y tengo una lista como Argentina hemos grabado conciertos hemos hecho videojuegos en 360 grados aquí en Perú hemos hecho videojuegos en 360 grados con realidad virtual para telefónica Coca-Cola entre otras marcas que inicialmente han hecho una inversión generosa para ser los pioneros en esto hace unos años atrás entonces las marcas que están tomando esto no necesariamente son marcas de consumo masivo estamos hablando que una marca como Brunenthal que es un laboratorio está agarrando una marca muy pequeña pero algo muy puntual al médico entonces para que el médico y cual era el objetivo ganarle tiempo al médico sorprender al médico y marcarle la recordación sobre un nuevo producto entonces si tu eres médico y tienes 3 minutos levantas si es muy guapa la visitadora médica le vas a dar un minuto más pero si no y ya la conoce le decís dígame cuéntame porque el médico está así firmando y te está escuchando y te dice bueno déjame las muestras y así son los médicos así son o sea no sé si alguien se ha ido a alguna consulta y el médico te está teniendo y te dice sí, rápido ya ok, gracias y se va entonces con este tipo de herramientas vamos a capturar un poco más el tiempo del médico ese era el objetivo ¿no? Otro caso para agrearte a lo que acabas de decir es Presidencia Argentina lo está usando muchísimo para mostrar cosas que antes nunca se habían visto en política como por ejemplo los interiores de ciertas reuniones donde podés estar presente mientras se están debatiendo una entonces me parece que hay como un tema bastante importante ahí de cómo capitalizar la nueva tecnología y cómo crear estos contenidos para desarrollar una relación con la persona ¿no es cierto? también se usa mucho Snapchat para mostrar la parte de atrás de escena ¿sí? así que una pregunta que me hacen todo el tiempo es ¿en qué redes sociales tengo que estar? ¿no es cierto? y la realidad es que tenés que estar en todas las que puedas donde estén tus clientes es esa todas las que tengas billetera para poder mantener porque también es un costo ¿cierto? lo otro que se me ocurre decirles a partir de lo que vienen hablando es aprovechar los distintos formatos de contenidos es importante porque en distintos momentos queremos ver un video o leer un texto más extenso ¿no es cierto? en este caso que les voy a mostrar ahora Google tiene un montón de papers ustedes deben haber leído pero nos pidió hacer este video para explicar un poquito mejor cómo funciona el multiscreen más rápido más fácil en pocos años nuestra relación con los medios ha cambiado el viejo televisor familiar ha sido reemplazado por múltiples pantallas que definen nuevos hábitos de exposición y consumo hoy utilizamos un promedio de tres pantallas por día muchas veces de manera simultánea por ejemplo cuando miramos TV el 45% lo hace al mismo tiempo que interactúa con otra pantalla el smartphone se convirtió en el dispositivo más utilizado a lo largo del día y en muchos casos forma parte del inicio de un uso secuencial que continúa en otros dispositivos este cambio cultural es tan grande que afecta directamente al consumo los usuarios no sólo compran desde sus dispositivos sino que definen sus próximas compras a partir de la investigación online sobre los productos instancia que se conoce como momento cero de la verdad Google junto a TNS realizó un estudio para entender cómo los nuevos compradores se comportan en este momento clave descubriendo que cada vez es más relevante en algunas categorías los buscadores de internet se convirtieron en la fuente de información más consultada como a la hora de reservar un viaje o comprar una TV en un escenario cambiante con usuarios súper informados los anunciantes tienen el desafío de desarrollar estrategias de marketing precisas que se ajusten a estos nuevos comportamientos deje que las estadísticas y la investigación de Google sean la base de su pensamiento bien son como atrás de esto informe hay como un libro así medio pesado de leer pero digamos esto lo ves en dos minutos y ya todos los días miles y miles de empresas concretan ventas con millones de usuarios que realizan búsquedas en Google solo en el día de hoy millones de personas buscarán productos y servicios tan diferentes como electrodomésticos juguetes servicios hoteles indumentaria regalos deliveries de comidas y miles y miles de cosas más el 95% de los usuarios argentinos utiliza Google para realizar sus búsquedas y ahora mismo muchos pueden estar buscando ese producto o servicio que tu empresa tiene para ofrecer cómo hacer para que estos potenciales clientes que aún no te pueden encontrar accedan a tu sitio web y así aumentes tus ventas Google AdWords ayudará a que tu sitio aparezca dentro de las primeras opciones del resultado de búsquedas permitiendo que miles de personas encuentren lo que tu negocio vende en el momento exacto en que lo están buscando desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar anunciar con Google AdWords es muy simple y efectivo solo pagas cuando un potencial cliente hace clic en tu anuncio en todo momento podés modificar los detalles de tu campaña lo que permite mejorar su rendimiento y controlar tu dinero de forma permanente aumenta tus ventas con Google AdWords escribí un anuncio ahora mismo y ponelo frente a miles de personas que aún no te pueden encontrar Google AdWords hace crecer tu negocio bueno quiero agradecerles a todos por la atención a todos los que están hasta ahora agradecerle a Martín que cuando le conté que íbamos a estar acá en la expo le dije si podía venir a contarlo lo último en lo cual se encuentra trabajando tuvo que ordenarse rápido y se vino se vino hace bueno vino el día de ayer pero la decisión la tomó hace poco por los trabajos que él tiene espero que esto les haya servido de algo por lo menos para entender sé que es corto el tiempo que tenemos para poder explicar hay mucha más información vamos a compartir con ustedes la presentación que por lo menos queda la mitad para que es bastante interesante por el tema financiero analítico que Martín había preparado pero también Martín se queda hasta el sábado si alguno de ustedes tiene interés de que los visitemos en sus oficinas con todo su equipo y podamos hacerles esta presentación entre unos 45 minutos a 60 encantados tenemos una agenda a un 60% podemos acomodarnos un poco a algunos horarios y bueno nuevamente las gracias no sé Martín si tú tengas algo más que añadir como resumen quizás este slide de aquí ustedes van a estar ahora todas las compañías han escuchado que tienen que entonces estar produciendo contenido sin contenido no hay nada que compartir con el público pero es la combinación de contenido lugar tiempo y contexto cuando ustedes empiezan a usar herramientas como las que nosotros traemos a la mesa empiezan a generar inteligencia desde el inicio de la relación con la persona esa persona ese prospecto tiene un nombre y un apellido y al tener un nombre y un apellido se convierte en un resultado bastante tangible cuando el resultado es bastante tangible ustedes tienen la posibilidad real de mostrar Roy que no sé si a muchos de los que están acá pero en general a 9 de cada 10 personas que se entrevista conmigo la principal preocupación de su jefe es mostrame Roy o no te doy presupuesto entonces esta presentación sigue un poquito más y termina con una sección de justamente cómo hablar con finanzas o cómo hablar con el dueño de una compañía para que les dé el presupuesto la dejo ahí gracias Martín en realidad muchas gracias muchas gracias por todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos